Ok, estamos en este discurso casídico del Frédéric Herrera, del Reve anterior en 1936, Stavrich Zadigvob, en Viena, que es un discurso casídico del mes de Elul, del mes de Elul, que hoy vamos a empezar a hablar un poquitito más específicamente del tema del mes de Elul. Para hacer un mini, mini resumen, pequeño resumen y avanzar, el discurso está basado sobre un versículo, Lejó Omar Libi, que se dice a lo largo del mes de Elul, e incluso dentro de Tishrei también, hasta Oshanaraba, hasta el final de la fiesta de Sukkot. Lejó Omar Libi, Baxhe Fonai, Espané Hashem, Abakeish. Por ti, dice mi corazón, busquen mi rostro, dice Dios. Entonces nosotros decimos, en base a que el corazón nos dice, nos enseña esto, Espané Hashem, Abakeish, voy a buscar tu rostro, Hashem. Y la palabra Panim, que quiere decir rostro en hebreo, está relacionada con la palabra Pnimius, Pnim, interior. Entonces, dicho de otra manera, el corazón me está diciendo que busque el interior de Hashem. Y esto el Rebe, en el primer capítulo, se había preguntado, ¿qué significa, en general, Pnimius de Locus, lo más profundo de divinidad, de Hashem? ¿A qué se refiere? Acá no estamos discutiendo, digamos, si estamos en los niveles espirituales, de Kabbalah y mística, dentro de Lorenzo, no es el discurso mucho más tachlis, mucho más al punto. El punto es, como vamos a estudiar hoy también, el punto es que existe, evidentemente, Pnimius de Spané, Hashem está diciendo, busquen lo más profundo de mí. ¿Qué es lo más profundo? Entonces, el Rebe anterior dijo que el concepto general de divinidad es algo para comprender, para entender. Como está escrito, da ese lo que diga tu hija, tenés que conocer al Dios de tu padre, entender. Hay que sentarse, estudiar el Hasidio y decir, vamos a entender. ¿Qué es esto de buscar lo más profundo de Hashem? ¿A qué se refiere? Buscar lo más profundo de Hashem. Y sabemos que hay dos nombres de Hashem, Avaye y Eloy Kim, esto ya lo estudiamos muchas veces, y la clase pasada también. Bueno, el punto es entonces, la pregunta, digamos, básica es, que evidentemente está la naturaleza, que también es divina, la naturaleza que viene del nombre de Eloy Kim, como ya estudiamos varias veces, etc. Y está Avaye, que es lo más interior, nosotros tenemos que buscar, es Paneja Avaye Avakish, lo más profundo de la presencia de Hashem en la naturaleza misma, lo más profundo de Hashem en el mundo en que vivimos. Bien, para entender todo esto, el Rebbe había traído una frase de nuestros sabios. La frase de nuestros sabios decía que Dios y el hombre, o sea, el ser humano, funcionamos de manera diferente. En el mundo del hombre, en el mundo del ser humano, Kli Reikam Magzik, Kli Moley Eine Magzik. Un recipiente vacío contiene, se puede contener, un recipiente lleno no puede contener. Pero Dios es justo al revés. Kli Moley Magzik, un recipiente lleno contiene, Kli Reikam Magzik, un recipiente vacío no contiene. Así funciona Dios. Y el Rebbe explicó esto, no voy a hacer toda la explicación de vuelta obviamente, pero sí, el resumen, el Rebbe explicó esto cuando uno, una persona, en el mundo en el que nosotros vivimos. Estamos, estamos moley, estamos llenos de taides, llenos de pasiones y de intereses por las cosas de este mundo, materiales, ordinarios y cosas, dinero, mujeres, placeres, etcétera, etcétera. Sos un Kli Moley, estás lleno de tus pasiones. Eine Magzik, no podés contener a Dios, no podés contener divinidad, y en la práctica nunca te vas a saciar. Nunca vas a parar. Porque siempre vas a tener más pasiones, y más pasiones, y más cosas, y más cosas. Eine Magzik, nunca vas a contener todas las pasiones que crees. Incluso el Rebbe había dicho que ninguna persona se muere teniendo la mitad de las pasiones que tiene, que tiene en su vida, digamos, cumplidas. Porque siempre hay más, y más, y más. Entonces, Kli Moley, estás lleno de pasiones. Eine Magzik, no vas a poder contener todas esas pasiones. Kli Reikan, si vos estás vacío, si vos estás vacío de esas pasiones, y podés dirigir tu vida hacia algo espiritual, Magzik, ahí sí vas a poder contener, contener la presencia de Hashem, contener Torah y mitzvot. Y en la perspectiva de Dios, aquello que llena o no llena al recipiente, es Torah y mitzvot. Kli Moley, si vos estás lleno de Torah y mitzvot, Magzik, Dios te va a dar todas las brajot, todas las bendiciones, y las vas a poder contener. Vas a tener herramientas para sentir la presencia de Hashem. Kli Moley, entonces, ¿estás lleno? Magzik, Dios te va a dar. Kli Reikan, está vacío de Torah y mitzvot, en el marzik. No vas a poder contener las bendiciones de Dios. E incluso lo que Dios te dé, se te va a escapar, se te va a escapar de las manos. Entonces, sos un Kli Reikan, sos un recipiente vacío, y no podés contener. Esto es lo que el rey explicó hasta acá. Avanzamos. En el capítulo 5. Hey. Esto es lo que significa el versículo. Por ti, dice mi corazón, busquen mi rostro. Ay, estaba metiéndome de vuelta en el hebreo. Vamos a castellar. Porque aquí, en el mes de Elul, es el mes del balance, Hashem. Hay que hacer una cuenta, un raconto. ¿Qué significa? Así como en el mundo material, una persona de negocios, un mercader, todo el año trabaja en su negocio, comprando, vendiendo, trayendo, llevando, sacando, poniendo, etcétera. Más o más tan se dice. Haciendo negocios, comprando y vendiendo. Y no sabe la cuenta de su parnaza, de su sustento. No sabe cuánto tiene en la práctica la cuenta de banco. Va, viene, compra stock de acá, stock de allá, porque está muy ocupado en su negocio. No tiene tiempo para detenerse y decir, a ver cuánto gané hasta ahora, cuánto perdí, etcétera. Sin embargo, para que el negocio sea como corresponde y pueda dar, rebaj, rab, mucha, mucha ganancia. De tanto en tanto, hay que hacer un hash, una cuenta, un balance. Y reparar todas aquellas cosas que faltan. Y entonces, la persona sabe y va a tener, no sabe, no dice sabe el mal, dice, va a tener mucha ganancia, rebaj, mucho, mucha amplitud y ganancia. Si vos sabés dónde estás parado en el negocio, realmente podés apreciar las ganancias. Y así como es en el mundo material, también así es en el mundo espiritual, en el servicio a Hashem, a Voidas Hashem. Durante todo el año, todos los judíos, están ocupados en Torah y mitzvot, y buenas cualidades, mida y estoy, buenas cualidades emocionales. Y en el mes de Elul, es el mes del hashben, es el mes de la cuenta, del balance. De manera tal que todo Yahudí, cada uno de acuerdo a su capacidad, tanto aquella persona que está en una yeshiva, Yoshev Oye, le está sentado en la tienda de Torah, todo el día estoy en la Torah, esa es su vida, perfecto. Tanto esa persona, como una persona que es Baal Eisek, una persona que trabaja en algún trabajo, en algún negocio, comerciante, etcétera, tienen que hacer un hashben tzedek, tienen que hacer un balance justo. Porque a quién vas a engañar, cuando yo siempre digo, a vos, al otro lo podés engañar, a vos, si te engañás a vos mismo, seas un tonto. Y si engañás a Dios, es imposible. Dios sabe todo. Entonces, tiene que ser con justicia, sin tonterías, en su alma. Tiene que hacer un balance justo en su vida, de todo lo que pasó a lo largo de todo el año. Y saber sus virtudes, las virtudes, conocer las virtudes en el servicio a Dios, y fortalecer esas virtudes, como también ya mencionamos en alguna otra clase, un jocid, un verdadero jocid, no es aquella persona que conoce todos sus defectos, sino que es la persona que conoce sus defectos y sus virtudes también. Para fortalecer las virtudes, porque el que conoce solamente los defectos, es un tipo que vive deprimido. Ay, no soy nada, no valgo nada. Así no se puede vivir la vida. Y entonces, hay que servir a Dios con alegría. Y si vos estás todo el día enfocado en tus defectos, y solamente conoces tus defectos, ¿qué alegría vas a tener? ¿Para qué viviste? ¿Para qué vivís? No existes, sos todo defectuoso, todo malo, todo negativo. Tenés que conocer tus virtudes. Obviamente, junto con los defectos, de manera tal que las virtudes no te generen, no te generen arrogancia, soberbia, no, no, no. Defectos y virtudes, las dos cosas. Pero el punto es, el balance es, así como en el balance comercial, están los activos y los pasivos, los ingresos y los egresos. Perfecto, las dos cosas tenés que saber. Ningún comerciante va a hacer un balance solamente que tomando en cuenta sus ingresos. Sos un tonto. ¿No sabías que hay egresos? De materiales, de pagar la luz, los gastos, servicios. Alquiler del negocio. Alquiler del negocio. Hay un montón de egresos. Claro, mirá toda la plata que gané este año. Soy millonario. Pará, hubo un montón de egresos también. Y lo mismo al revés. Si vos solamente mirás los egresos de tu negocio, te vas a deprimir. Mirá todo el dinero que perdiste a lo largo del año. Claro, ¿cómo no vas a tomar en cuenta todos los ingresos? Es imposible analizar el éxito de un negocio solamente tomando en cuenta ingresos o solamente tomando en cuenta ingresos. Ninguna de las dos es correcta. Las dos, juntos a la vez. Entonces, en el servicio a Dios pasa lo mismo. Tenés que conocer tus virtudes y fortalecerlas. Y tenés que conocer tus fallas. Y con trabajo, con esfuerzo, con aboida, reparar esas fallas. Y esto es lo que significa el versículo de Omar Libi, por ti. Dios dice en mi corazón que el despertar tiene que ser, en el mes de Elul particularmente, el despertar tiene que ser algo que está directamente relacionado con el corazón. O sea, ahora el revés está directamente apuntando a cuál es la aboida, cuál es el trabajo del mes de Elul. Punto número uno, el versículo dice Libi, mi corazón. Entonces, sabé que este balance ocurre tomando en cuenta el corazón. Y aquello, o sea, vos tenés que saber cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos. Si eso está, vayate en el corazón. Que seas muy inteligente, muy tonto, no es una virtud o un defecto. ¿Qué más de esto? Si sos inteligente, es positivo, ayuda. Hola, sos un tonto y la verdad que no ayuda mucho. Pero en la práctica no pasa nada. Así Dios te creó. ¿Qué problema hay? Está la historia de Rabi Yvon Benelazar con el hombre tonto. Sí, ya lo conté mil veces. Que lo encontró, con el hombre feo, perdón. Se encontró con un hombre feo y el hombre feo se acercó a Rabi Yvon Benelazar y le dijo, hola, buen día, Rabino, ¿cómo le va? Y Rabi Yvon Benelazar le dijo, qué feo que sos. Y el hombre lo miró y le dijo, andá, decile al Human Shazam, andá, decile al artesano que me hizo. ¿Yo qué culpa tengo que soy feo? Andá, decile a Dios. Y se ofendió, y ahí Rabi Yvon Benelazar se dio cuenta que estuvo mal, le pidió perdón, el otro no quería perdonar. Una historia larga. El punto es, el punto es, que, está esta idea, ¿sí?, de las cualidades en el corazón. Está en el corazón y uno tiene que ser sincero y conocer cuáles son sus virtudes y sus defectos. Pues, tiene corazón, no porque seas inteligente o no, porque seas feo o lindo, esto venía de la historia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tus actitudes, tu forma de lidiar con la vida, tu enfoque en la vida. Esto es lo que tiene que ser analizado y hecho un balance en el mes de Elul. Y aquello que Rashi explica sobre este versículo, porque el versículo está escrito en forma extraña. Lejó Omar Libi, traducción es, por ti dice mi corazón, mi corazón, perdón, ¿quién es ti? ¿A quién se refiere? Se refiere a Yem. Entonces, uno está, la persona está diciendo que mi corazón me dice que tengo que hacer algo por vos, por Yem. Eso es Lejó Omar Libi. Por ti, mi corazón me está diciendo que dice, que Dios dice, búsquenme. ¿Se entiende? El corazón le dice al hombre, buscá a Dios. Pero no porque al corazón se le ocurrió, porque Dios mandó al corazón a buscar a Dios. Esto es lo que explica Rashi. Es un despertar de abajo que viene después de un despertar de arriba. Sí, totalmente. Rashi explica que Lejó, por ti, es como enviado de Dios. El corazón le hace, le indica a la persona que busque a Dios como enviado de Dios. Este sentimiento de Lejó Omar Libi, de por ti, dice mi corazón, viene de lo más profundo, nekuda seyado, de pinte le it, se dice, de lo más profundo del Yehudí, de la esencia misma del Yehudí, que es la chispa divina, es el punto de divinidad que hay en cada Yehudí, en cada Yehudí, hay un punto en donde Dios está vinculado con esa persona. El alma del Yehudí, de ese lugar viene este despertar de que el corazón dice, busca a Dios. O sea, en el mes de Elul, hablando en términos más sencillos, el corazón del Yehudí está más despierto. Y el corazón del Yehudí lleva a la persona a buscar a Dios. Y esta idea de Bokasha Pnimis, de buscar lo más profundo de Dios, lo más interior de Dios, ¿a qué se refiere? Muy simple y muy importante lo que dice el Rebe. Que en cada comportamiento con los cuales Dios maneja su mundo, en cada conducción, en cada cosa que aparece en el mundo y que pasa en tu vida, cada uno de los eventos de tu vida, tenés que observar y entender cuál es la Kavala Pnimis, la intención más profunda de esto que te está ocurriendo. Esto es Bokshu Fanai. ¿Te pasa algo en la vida? Bueno, la casualidad dio que... No. Búscalo a Dios en esto que te está ocurriendo en tu vida. ¿Dónde está Dios en esto? ¿Qué quiere Dios de mí al haberme presentado esta situación? A eso se refiere. Bokshu Fanai, en cada cosa buscá dónde estoy yo, dice Dios. Esto es lo que le dice el corazón a la persona como enviado de Dios. Porque cuando la providencia divina decreta sobre la persona que esté, que viva en un determinado lugar, sea cual fuere, hay muchos caminos para Dios, bendito sea, para llevar a la persona a ese lugar que Dios decretó que ahí tiene que vivir. Ok, Dios dijo que tenía que vivir en la plata. Bueno, pero hay muchas formas de llegar hasta la plata. Puedo pasar por acá, puedo pasar por allá, puedo pasar por acá, por allá, etcétera. Entonces, cada persona tiene que poner en su corazón y su intelecto, en su cerebro, tiene que pensar cuál es la intención profunda de Dios por la cual decretó su providencia, su dirección y su provisión del mundo que yo tengo que estar en ese lugar en particular. Si yo tenía que viajar de la plata a Buenos Aires, puedo viajar por la autopista, puedo viajar por el camino centenario, puedo viajar por acá, por allá y voy a pasar por diferentes lugares y si estoy atascado en el tráfico en un determinado lugar, por algo es. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy acá en este lugar? A pesar de que la razón concreta y clara por la cual uno tenga que estar en un determinado lugar es, por ejemplo, para hacer un negocio, ok, voy a estar en un lugar para hacer negocios en ese lugar, sin embargo, esto es algo totalmente exterior, secundario, el negocio que tenés que hacer ahí es algo secundario, porque acaso Dios no puede arreglar tu parnaza, tu sustento en el lugar donde vos vivís, que tenés que ir a otro lado a hacer negocios, que tanto lío. No se olviden también un poco el contexto en el que el rey estaba diciendo este discurso Viena, 1936, un lugar bastante complicado, ¿sí? Para vivir ahí, los nazis que están en Alemania, que están ahí subiendo, digamos, elevándose, creciendo y Europa estaba bastante complicada económicamente hablando, financieramente hablando, etcétera, la gente tenía que viajar a una ciudad a otra ciudad y realmente esforzarse para ganarse el pan. ¿Por qué decretó Dios que yo tengo que viajar del lugar en donde nací, del lugar en donde vivo para fijar mi lugar o para fijar mi lugar de vida en otro lado, de residencia en otro lado, o para ganarme el pan, digamos, la parnaza, el sustento? ¿Por qué Dios mandó que yo tengo que vivir en otro lado? ¿Dios no me puede alimentar donde yo vivo? Claro que sí. Entonces, el punto de la parnaza, el negocio que vos querías hacer en otro lugar para ganar tu sustento, eso no es el asunto principal por el cual estás yendo a ese lugar. No, señor. En general, la persona tiene que poner en su corazón y tiene que meditar por qué es diferente la forma en que el hombre, el ser humano gana su sustento de cómo las otras criaturas ganan su sustento. Animales, por ejemplo, ¿por qué el ser humano gana su sustento de una manera y el animal de otra? ¿Cómo es? Todas las criaturas, acá dicen Ibrahim y Yetzurim, son creaciones, formaciones, diferentes criaturas, no importa. ¿Cómo ganan el sustento? En adición a que el sustento les viene sin esfuerzo, en adición a esto, el sustento de ellos está en cualquier lugar donde ellos están, en la ciudad, en el campo, en el bosque, incluso en el desierto desolado, ahí también viven animales, ahí también hay criaturas, ¿cómo viven en el desierto? No te preocupes, encuentran qué comer, ahí también. Donde sea que viven, tienen lo que necesitan, ¿por qué el león vive en la sabana de África? Porque ahí tiene comida, ¿por qué no hay leones en la plata? Acá no es el lugar del león. Donde está, no necesita mudarse de donde vive, es verdad, los animales también van de acá para allá, de allá para acá, es verdad eso, pero el lugar donde ellos viven, ahí tienen comida. Después es el hombre el que lo saca al animal ese y lo lleva a otro lado y qué sé yo. Y el hombre, en adición a que su sustento le viene a él con esfuerzo, mucho esfuerzo, son cuatro expresiones diferentes, muchísimo esfuerzo para ganarse la vida, como está escrito en la toira, en brechis, al comienzo, con el sudor de tu frente vas a comer pan, te va a costar, vas a tener que trabajar y duro. En adición a eso, el león cuando caza la cebra en la sabana africana, también tiene que salir corriendo, yo qué sé, y agarrarle este, la otra, pero no es un esfuerzo, llamémoslo sobrehumano, sobreleonino. Eso es lo que le hace, sí, es un león, y la jirafa que hace, y la jirafa estira un poco la cabeza y come el arbolito, no hay un gran esfuerzo, y la vaca, y la vaca está todo el día masticando la comida, no tiene gran esfuerzo, el hombre no, no tiene que esforzarse, y la toira decreta sobre el hombre que se esfuerce, con el sudor de tu frente vas a comer. En adición a esto, hasta que la persona tenga la práctica pan, se necesitan muchos trabajos, muchísimo esfuerzo, tenés que arar, tenés que sembrar, tenés que cosechar, tenés que moler, tenés que amasar, tenés que hornear, la jirafa estira la cabeza, come el arbolito y ya está, está preparada la comida, está lista. El león va a cazar la cebra, y ya está, la cebra está lista, no hay que cocinarla, se la come así como está, el hombre no. En adición a que hay que trabajar muchísimo para tener el sustento, una vez que lo tenés, tenés el trigo, volvés a trabajar, porque ahora tenés que arar, etcétera, etcétera. En adición a esto, hay esfuerzo para conseguir la comida, en qué lugar sembrar, en qué lugar arar, sembrar, etcétera, o qué comprar, y más aún todavía, no todos los lugares están preparados para que uno pueda tener su parnaza en ese lugar, de hecho hay muchísima gente que viaja de un lugar a otro porque donde viven no tienen sustento, no tienen trabajo, se va a otro lugar, a ver si consigue trabajo en otro lado. Entonces puede ser que donde vos vivís ni siquiera hay posibilidad de que te sustentes y que vivas ahí. El león no tiene problemas, donde vive tiene su comida, el hombre no. Y hay que ir de un lugar a otro para conseguir parnaza, para conseguir su sustento, y a veces tiene que estar Navanat, esto es una expresión prestada de Cain, cuando Dios castiga en el comienzo de la toira a Cain, le dice Navanatie, vas a estar todo el día deambulando, para acá, para allá, para allá, para acá, vas a ser nómade. Aparentemente, ni flotaban, no entiendo, me oid, me oid, es muy difícil de entender ese rebe. El hombre es la mejor de las criaturas, Vigilan y Broim, es el selecto de todas las criaturas y el mundo fue creado para el hombre. ¿Cómo está escrito? Ojo vaqueden tzartani, me creaste último en la creación, porque el hombre es la última creación, digamos, en el sexto día, vaqueden, pero fue lo primero que surgió en el pensamiento de Dios, crear todo el mundo para que esté el hombre ahí listo. El hombre vino antes de la creación, es decir, toda la intención del mundo, de la creación del mundo, quiero decir, es para el hombre, vishvilo, en Ibro Oylant, incluso cada uno tiene que decir, para mí fue creado el mundo, como fuimos creados, perdón, porque el mundo entero fue creado primero para que nosotros cuando somos creados tengamos todo listo. Entonces, ¿para quién fue creado el mundo? Para el hombre. Esto por un lado, que si Dios primero pensó en el hombre, creó todo el mundo y después lo puso ahí. Entonces, vinimos antes que toda la creación, en la intención divina. Y al mismo tiempo, ¡ojo a los maiz de breijis! Fue lo último que fuimos creados, porque la creación del hombre es en el sexto día. ¿Para qué? Como dije antes, para que el hombre encuentre todo preparado frente a él. Entonces, somos la creación más importante. ¿Y por qué hay que hacer tanto esfuerzo para sustentarse? Después de todo esto, si el hombre, el hombre es la criatura más importante, con una importancia fantástica, increíble, sobre toda la creación, sin embargo, justamente sobre él, la providencia de Hashem, la supervisión divina, decreta que su sustento y parnaza tiene que venir con sufrimiento y con Zayasapain, con sudor de la frente. E incluso, no en todos los lugares donde esta persona vive, puede encontrar su parnaza, su sustento, sino que tiene que estar deambulando de un lugar a otro, nómade. ¿Por qué es así? Pensá. Entonces, el Rebbe explica. Va, seis, la explicación es, está escrito, lo y soy ubra, le lleves y etzar, Dios no creó el mundo para estar desolado, lo creó para estar habitado. Paso que en Ixaya, acá dice Menvob, 46, 18, Ixaya, la creación del mundo que Dios creó, no la creó para que esté desolada esa creación, sino le lleves y etzar, sino para que esté habitado el mundo, para que esté armado, digamos, poblado. Ahora bien, ¿qué significa Toyu y Tikun? Acá el Rebbe va a dar una explicación muy, muy interesante de esta idea de tesolado o poblado, muy interesante. Y para explicar esto, hay toda una doctrina mística en Kabbalah, Toyu y Tikun, Toyu y Tikun. Toyu significa desordenado, desolado, Tikun significa ordenado, que en Kabbalah se explica que la creación del mundo Dios la hace de manera tal que primero hay un Oilamotoyu, un mundo del desorden, en donde, así está escrito, el Rebbe se va a introducir en esto, paciencia, así está escrito, Kabbalah Sarizal, toda la Kabbalah del Arizal, gira en torno a Keilin ve Oireis, Oireis ve Keilin, luces y recipientes, Oire es luz, Kli es recipiente, Oire es Keilin. Y de acuerdo a la combinación de luz con recipiente, es el resultado, digamos, en el mundo de Toyu había mucha luz, mucha energía y poco recipiente, entonces la energía terminó quebrando los recipientes, en el mundo de Tikkun hay mucho recipiente y poca energía, poca luz, entonces el recipiente puede contener toda esa energía, y en base a esto hay decenas y decenas de asuntos en Kabbalah, no es el momento, ahora no importa, no es una clase de Kabbalah tampoco, yo tampoco sé Kabbalah, no es el punto, el punto es que existe Toyu y Tikkun, son dos mundos diferentes, incluso entre paréntesis, el Rebbe muchísimas veces decía, que hay que, es una expresión jasidiche, hay que, hay que, uno tiene que vivir con el enfoque de Oirois de Toyu, Bekelin de Tikkun, uno tiene que vivir con la energía fantástica, increíble del mundo de Toyu donde hay muchísima fuerza, pero con los recipientes del mundo de Tikkun que los pueden contener y absorber, ahora bien, el Rebbe va a dar un ejemplo muy concreto, muy interesante de esta idea de Toyu y Tikkun, ¿para qué da este ejemplo? porque dijimos, la intención del mundo es que esté poblado, ¿por qué nos metimos en esta cuestión? porque el Rebbe dijo al comienzo del capítulo, pensá, si los animales, esto fue al final, el comienzo, mezclando las dos cosas, si los animales consiguen su comida en el lugar donde viven, evidentemente Dios no quiere que se muden de donde viven, por eso tienen todo lo que necesitan ahí, el hombre no, ¿por qué? porque Dios quiere que te muevas, que te muevas, ¿y para qué quiere que me mueva? ¿para que haga negocios allá? si puedo hacer negocios acá y tener Parnasa igual, tener sustento igual, la Parnasa no es lo principal, Dios quiere que vayas allá y hagas negocios allá, para que logres algo en el servicio de Dios allá, en ese lugar, vamos a ver, ahora bien, Toyo y Tikun son dos nombres limitados, específicos, que explican la combinación de luces y recipientes de manera tal que están combinados y de manera tal que se pueden relacionar unos con los otros, Toyo significa desorden, Tikun significa orden, sí, más fácil, Toyo y Tikun, nombres famosos, digamos, ¿cuál es el ejemplo de esto? como por ejemplo en las capacidades de los seres humanos, nosotros vemos, hay personas que son Baljush Nifla, que son personas que tienen una sensibilidad impresionante en la sabiduría del canto, Shir y Nikun, poesía, canto, hermoso, gente que tiene una capacidad impresionante, no de cantar, paciencia, capacidad impresionante de composición, de apreciación, etcétera, pero, son faltos en los recipientes del cántico, de la poesía del canto, le pedís al tipo que recite la poesía que escribió, él no le sale bien, para necesitar poesía hay que practicar, yo no sé poesía, tampoco me gusta demasiado, pero le importa, tenés que poner la voz bien, y empezás, y fue en los años en los cuales las hojas de los árboles caídas, nada, tenés que, se tiene que salir bien, o cantar, tenés que tener voz para cantar, bueno, el tipo este te compone cualquier poesía que quieras, y te compone los Nikunim las melodías más impresionantes, pero no le pidas que cante nada, no tiene, nada, no tiene voz para cantar, no, Harderoy, no, tiene la garganta seca, tiene una voz así, ¿cómo se llama?, entrecortada, una voz quebradiza, y no tiene, Ain't the quill clad, el tipo no tiene voz para cantar, pero, los sentidos que tiene, en términos de lo que es una canción bonita, son nifla, son maravillosos, el oído que tiene, la capacidad que tiene de composición, increíble, al punto tal, que escucho una poesía, una canción es lo mismo, en hebreo shir es poesía, y canción también, escucho una canción, un nigun, y la persona es capaz de llegar a su alma se quiere retirar de su cuerpo, escucha la melodía y siente la melodía y le late el corazón y la disfruta, porque tiene dulzura, deleite en escuchar una canción, y entiende la melodía, cómo va girando y cómo va, cada nota sube, baja, y siente con la sabiduría de canto que tiene, impresionante, cómo siente cada canción, y se da cuenta, oh, esto es una canción buena, esto está bien compuesto, estas notas fluyen fantástico, y a veces, este es un tipo de persona, a veces, nosotros vemos, justo al revés, una persona que es capaz, impresionante, en el canto, tiene una voz hermosa, dulce, y sabe manejarla, y sus canciones, o sea, como canta, y sus melodías, cuando las canta, más fling, son maravillosas, en la voz que tiene, Koyl Adir, poderosa voz tiene, y dulce, particular, especial, al punto tal que todas las personas que lo escuchan, tienen maravilla, cuando escuchan a esta persona cantar, tienen un placer, impresionante, en escuchar a esta persona cantar, porque su voz es dulce, y sin embargo, es falto a esta persona, es, como se diría, no tiene capacidad, para componer una canción, y para componer un ninguno, no le pidas que componga nada, vos dame las notas, pero es incapaz de componer, es incapaz, vos dame las notas, y vos a ver la voz que tengo, voy a causar placer en la gente que me escucha, pero dame las notas, es un buen intérprete, pero un nulo compositor, correcto, todo esto, o sea, no es un cantautor, clásico, espectáculo, ya ven más, no, todo esto, que el tipo canta, y las melodías, no es que él inventó, el compuso esas canciones, las melodías es el mismo, no, sino que él canta, las melodías, que inventó el otro, que tiene capacidad para componer, o sea, él es un excelente clip, pero le falta el or, este es el punto, esto es lo que el revés quiere explicar, el ejemplo es fantástico, como el revés, cada palabra, así como existe históricamente, un ejemplo del compositor excelente, con voces tropajosas, ¿sí? Horacio Ferrer, el que le hace los tangos a Piazzolla, chiquirín de bachirito, cuando él trata de cantar sus tangos, realmente es lastimoso, uno siente vergüenza ajena, qué desastre, solo que, como esta persona, estamos en el segundo, así que canta muy bien, pero no compone, es Valky, Sharon Nifla, tiene una capacidad impresionante en cántico, maravilla con sus canciones, y con sus melodías, pero que compuso el otro, tributo a, tributo a, claro, compuso el otro, con esto lo vamos a entender también, otro ejemplo, es muy similar, dicen del Friedrich Rebe, este es el discurso del Rebe anterior, que si no hubiese sido el Friedrich Rebe, el Rebe, qué sé yo, sin duda le hubiesen dado premio a Nobel de literatura, la forma en que el Rebe escribe, el Rebe anterior escribe, describe una situación, fantástico, fantástico, en las palabras, en las expresiones, se puede ver a la persona que está hablando aquel Rebe, impresionante, vamos a otro ejemplo, podemos entenderlo esto, hablando de, intelectual, cualidades, cualidades, perdón, intelectuales, comprensión, hay quien es un Hacham Godel, un gran sabio, y tiene una gran capacidad, para tener ideas, nuevas, y, conceptos, pensar conceptos fantásticos, un tipo que es, creativo, hoy se lo llamo un creativo, pero, le falta la capacidad de, explicación, al tipo se le ocurrió la idea, a ver, explícamela, eeeh, 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 así, explícame lo que querés decir, bueno, a mí se me ocurrió, pero no lo puedo explicar, y hay quien es, al revés, una persona, muy capaz, en comprensión, de una amplia comprensión, gran capacidad de comprensión de ideas, de entender ideas, cada idea, cada concepto, puede explicarla, con mucha explicación, e incluso puede explicar conceptos extremadamente profundos y elevados, a una persona, que tiene poca capacidad intelectual, no importa, dicen de Shloymeh Melech, Bajdaber, Shloyshima, Lafim Mashel, él hablaba 3.000 ejemplos, Mazeltov, yo dije más de 3.000 cosas en mi vida, cuál es la gran capacidad de Shloymeh Melech, del rey Salomón, que era capaz de explicar una idea, en su mente, a una persona que estaba 3.000 niveles por debajo de él, en capacidad intelectual, con 3.000 ejemplos diferentes, esta es una persona extremadamente profunda, entonces hay gente que es capaz de explicar conceptos muy profundos, a cualquiera, incluso a gente muy, muy simple, y lo mismo ocurre, con las midoys, con las cualidades emocionales de una persona, nosotros vemos en la práctica, que hay quien, tiene un Hush Nifla, una impresionante capacidad en amor, y Geset, bondad, tiene un sentimiento de bondad, muy profundo, y piensa, en el tema este de bondad, muchas ideas diferentes, cómo la bondad y el amor, pueden expresarse, y habla del tema, lo importante que es el amor, el amor al prójimo, con las demás personas, y lo importante que es la bondad, y ser bueno con los demás, y ayudar a las demás personas, capaz de hablar, y hablar, y tiene una capacidad impresionante, pero, le falta la capacidad de llevar, ese amor, y esa bondad, mira, en la práctica, a ver, andá y se vuelve con alguien, no, yo hablo, y explico, y te puedo dar, explico, por qué es importante, a ver, ¿vos das sedaca o no? eh, bueno, pero vos sabés, que para mí es muy difícil, y no tengo dinero, está bien, mucho, y como nosotros vemos en la práctica, en la naturaleza de las personas, hay quienes tienen por naturaleza, mida y stoibuis, buenas cualidades en el corazón, alzadas flagas, fantásticas cualidades, y realmente son capaces, pero es solamente en potencial, no en la práctica, en el interior, impresionante potencial de hacer el bien, y en la práctica, y no es porque no quieren, que ese bien, que ellos sienten, porque realmente lo sienten, no es que no quiere que llegue a la práctica, no señor, atrapa, todo lo contrario, hablan del tema del amor, hablan de la bondad, con muchísima fuerza, y muchísimo sentimiento, vos lo ves, que el tipo está entusiasmado, y realmente llega el mensaje, que el tipo transmite, pero en el momento en que hablan, les falta, perdón, perdón, y en el momento en que hablan, perdón, en el momento en que hablan, están totalmente entregados, con todo el corazón, a lo que hablan, a lo que dicen, a lo que transmiten, y llega, el mensaje sale del corazón, ¿sí? Varias mayas sin la ley, ni jamas sin la ley, palabras que salen del corazón, entran en el corazón, el tipo es súper capaz, deliver, ¿sí? El tipo pasa el mensaje, pero les falta la capacidad, de llevar ese mensaje a la práctica, ellos quieren hacerlo, ¿estamos? Bien. Se me ocurre entre paréntesis, no está en el mind bar, para entender lo que está hablando el revés, porque en la práctica, vos podés saber, ¿qué quiere decir el último ejemplo que dio? Haz lo que yo digo, pero no lo que hago, ¿cómo es? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, pero no lo que yo hago, parece que está diciendo eso, no es ese el punto, no está diciendo eso el revés, porque eso no es una persona de bien, es una hipócrita, es una mentira, si todos cumplan mil, si se coman cóller, y yo me como un chancho acá a la vuelta, no, no es así, no es así, no está hablando de eso el revés, y ahora que estamos cerca de Tishrei, las fiestas, y yo Sukkot, no quiero meterme en todo el detalle, porque es largo, la verdad es que no vamos a poder terminar de maimor, pero existen, hay cuatro especies, en Sukkot se usa, el Ezra y el Lulav, la Hadass y Araba, Ezra que es el citrón, y es conocidísimo el Midrash, que dice que tiene aroma y gusto, el citrón, el Lulav es la hoja de palmera, que no la hoja propiamente dicha, sino el dátil, tiene gusto, pero no tiene aroma, y después tenés el Mirto, que es la Hadass, que tiene aroma, pero no tiene gusto, y tenés la Araba, que no tiene ni gusto ni aroma, y lo que representa el gusto, es la observancia de Mitzvot, el gusto de la Torá, perdón, el estudio de Torá, que el gusto ingresa, digamos, en el interior, la persona, teirás, 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 ese es el gusto, y el aroma, representa las mitzvot, sobre cuál se hace la Abraja, en la práctica, cuando uno agarra las cuatro especies, y los va a sacudir, ¿cuál es la Abraja? ayer, boro jatashem, bendites y ayer, el rey del universo, ayer, que te llaman los mitzvot, y sabetzi, vano, que nos mandaste con tus mitzvot, nos santificaste con tus preceptos, y nos mandaste hacer, Shmuel, al netilas lulav, al netilas lulav, sacudir, simplificando, sacudir el lulav, ¿cuál es la de los cuatro lulav? Tiene, tiene gusto, porque el dátil es muy dulce, muy rico, no tiene aroma, pará, tendría que ser al netilas esroib, que tiene gusto y aroma, el estrobe, eso es lo mejor, es el yahudí, representa al yahudí, que tiene mitzvot y torah, el lulav representa al yahudí, que tiene torah, y no tiene mitzvot, el adaf representa al yahudí, que tiene mitzvot, y no tiene torah, la araba no tiene nada, representa al yahudí, que no tiene nada, esto es una lectura del midrash, pero hay una lectura mucho más profunda del midrash, no señor, los cuatro tienen todo, incluso la araba, que es la hojita de sauce, que no tiene ni gusto, ni aroma, ojo, es un judío religioso, con barba, tiene peyes, usa sombrero, va a la sinagoga, reza tres veces por día, come kosher, tiene todo, tiene torah y mitzvot, ay, el midrash dice que no tiene nada, porque su kos, su vida, su energía, sus ganas, no está ni en la torah, ni en las mitzvot, olvídalo, soy así, porque nací así, y porque estoy acostumbrado, pero si me decís, yo disfruto de hacer una mitzvah, yo disfruto de ir a la cancha, disfrutar de estudiar torah, no, que voy a disfrutar de estudiar torah, no se entiende nada, son todas cosas viejas, no me sirve para nada, pero lo hace, claro, ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a estudiar? hay que estudiar todos los días, pero su kos, sus fuerzas de energía, está en otro lado, ay, me van a decir, entonces habría que hacer con más razón, la braja sobre el Ezroi, que tiene torah, y tiene mitzvot, quiere decir que su energía, su entusiasmo, o sea, lo que se juzga acá en el midrash, no es si cumple mitzvot o no, si sus ganas están las mitzvot o no, si estudia torah o no, si sus ganas entusiasmo, están atorado o no, eso es lo que se juzga, después juntamos los cuatro, hacemos una braja, qué lindo, pero entonces, con más razón hay que hacer la braja sobre el Ezroi, el Ezroi tiene torah, tiene aroma, el Ezroi gusto, y tiene mitzvot, tiene aroma, ¿por qué la braja es sobre Lula? la respuesta más básica que está en la Al-Hajah, es porque Lula es más grande, es el grande, y corresponde a ser la braja sobre el grande, el Rebbe tiene toda una charla sobre este tema, el punto es, que el Koh, la fuerza de un yudí, tiene que estar en Torah, cuando la fuerza, la energía, todas las ganas del yudí está en Torah, automáticamente todo el resto de las cosas, van a andar como corresponden, van a andar como corresponden, pero el punto era entonces, acá cuando hablamos del tipo, que tenía, hablaba de bondad, y jesed, y amor, y hay que hacer el bien con los demás, no quiere decir que no lo hace, quiere decir que, cuando habla del tema, cuando lo siente del tema, es increíble, fantástico, y le late el corazón más fuerte, cuando en la práctica pone la mano en el bolsillo, para sacar plata y darle a otro, no tiene la misma jaios, no tiene esa energía, lo hace, pero ya no lo siente de la misma manera, a eso se refiere, entonces el Kli, el recipiente, es falto, digamos, ok, dado los tres ejemplos, el ejemplo, del canto, el ejemplo del canto y la composición, el ejemplo de, la hojma, la sabiduría, la comprensión, la capacidad de explicar, o sea, y tener ideas nuevas, o ser capaz de explicarlas, con las ideas, o sentir las cosas, emociones, o el ejemplo, la contraparte, digamos, de llevar adelante, en la práctica, después del Mamesh, la práctica, vemos que hay toyu y tikkun, están las dos cosas, está la luz, la energía, es el tipo, en el ejemplo del cántico que compone, en el ejemplo de ideas, es el tipo que tiene ideas, eso es oil, luz, tiene ideas, y en el ejemplo del tipo de las emociones, es que lo siente de otra manera, eso es luz, y el recipiente, es el tipo que sabe cantar muy bien, pero no le pidas que componga, porque no, pero sabe cantar muy bien, tiene recipiente para el cántico, la garganta, y qué sé yo, qué sé cuánto, en el ejemplo de las ideas, es el tipo que es capaz de explicar, se lo explica de una manera, de otra manera, como yo le mame, las tres mil maneras diferentes, y en el ejemplo de las emociones, es el tipo que es verdad, no habla mucho del tema, y no es el gran speaker, ¿cómo se dice? el gran orador, y qué sé yo, qué sé cuánto, pero el tipo mete la mano en el bolsillo, le da al pobre, y se siente bien, por haber ayudado a una persona, y está contento, que ahora hizo una mitzvá, y está conectado con Dios de otra manera, y el tipo va y lo hace en la práctica, en la práctica, no hay tanto bla bla, el tipo va y lo hace, dados estos ejemplos, oirois, ya lo expliqué, son luces, de las ideas, y ticun, el recipiente, perdón, el recipiente, es el tipo que no tiene tantas ideas, que es el tipo que las explica, las comprende, las entiende, las desmenuce, las explica, bien, avanzamos en el maimer entonces, ahora bien, en el mundo de toyu, desordenado, había muchas luces, y pocos recipientes, mucho oir, y poco kli, el mundo de ticun, el mundo ordenado, es pocas luces, y mucho recipiente, o sea, recipiente muy amplio, para contener muy poca luz, cuando las luces son, muy profundas, muy elevadas, como en el mundo de toyu, esto es similar, al tipo que, es capaz, de componer, grandes, melodías, y es el tipo que es capaz, de tener grandes ideas, y es el tipo que tiene, muy buenas emociones, en potencial, a pesar, de que son todos, fantásticos, y maravillosos, en lo que ellos hacen, este compone música, el otro tiene ideas, etc, acaso, no es, que todos los asuntos, de la música, y la melodía, etc, se revelan, solamente, a través del otro, el compositor, a través de que tiene, el recipiente, el compositor, puede componer, una increíble melodía, la pone en papel, en el pentagrama, con las notas, y las negras, y las blancas, y que se yo, y que se cuanto, pero cuando se revela, lo fantástico, de esa melodía, cantamela, ok, yo no sé leer música, como querés que sepa, lo que está escrito acá, pero es fantástico, no tenés idea, lo bello, y lo dulce que, yo no entiendo nada, leemelo, a ver, cantamelo, y el tipo empieza, ahhh, uy, no, eso no está bueno, eso es lo que compusiste, no, pará, que llamamos a alguien que sabe, llamás al tipo que sabe cantar, y empieza a cantar, y decís, ahhh, dulzura, hermoso, que linda composición, cuando se revela lo bello de eso, cuando lo canta el que tiene el recipiente del cántico, a través del que sabe cantar, digamos, y no tanto a través del que, del que compone, lo mismo ocurre, con el que tiene ideas, el tipo tiene grandes ideas, pero solamente se revelan esas ideas, se sienten, se ven, cuando te las explican, si no queda como una idea ahí muy abstracta, no entiendo de que está hablando, y lo mismo ocurre con las cualidades emocionales positivas, que la persona se despierta, todo lo que quiera es muy lindo, pero solamente cuando en la práctica, se lleva a cabo, pasa, point mamish, práctica, se lleva a cabo esa bondad, entonces, a pesar de que son grandes ideas, y grandes melodías, etc., falta, que ese potencial se revela en la práctica, entonces no está, como nada, básicamente como nada, porque, porque les falta esa capacidad de click, de recipiente, que, esté al mismo nivel, que las luces, cualquiera puede cantar, esa es la verdad, puede cantar bien o puede cantar mal, pero cantar puede es igual, puede ser que el compositor, un genio de la composición, canta también, pero suena horrible, entonces no llega realmente a realizarse, el click, el recipiente, no está al mismo nivel que la luz, el tipo canta, pero es tan malo el recipiente, tan básico, tan bruto, que no está al nivel, de la hermosa melodía, que el tipo compuso, ¿se entiende la relación, oil y click? y Tikkun es al revés, el mundo de Tikkun, el mundo ordenado, son grandes recipientes, amplios, pero no tienen, hoy, tienen muy poca luz, ahora bien, la boida, ¿cuál es? ¿cuál es nuestro trabajo? ¿para qué estamos aquí? para tener, oil de Toyu, y Kelin de Tikkun, para tener luces y energía, del mundo de Toyu, profunda, grande, pero en recipientes de Tikkun, amplios recipientes, es decir, cada buena cualidad, lo principal es que se lleve, del potencial a la práctica, y esto es lo que quiso decir, Isshaya cuando dijo, lo y soy ubrá, la yere sechara, que Dios no creó el mundo, para estar desolado, sino que para estar habitado, que a pesar, de que hay mucha energía, en cada asunto, y es muy elevado, y que se yo, que se cuento, muy lindo, llevarlo a la práctica, y llevarlo a la práctica, concreta, ¿estamos? bien, con esto, el Rebe, explicó, digamos, el final del capítulo anterior, está un poco tarde, pero nos falta poco, vamos a terminarlo, unos 10 minutos más, un poquito menos quizás, explicó, el final del capítulo anterior, en donde el Rebe dijo, ¿por qué una persona tiene que viajar para acá, para allá, para allá, para acá, porque justamente, llevar a la práctica, esa bondad, ese bien, esa aboida, no necesariamente, es en el lugar donde vos vivís, vas a tener que ir a otro lado, porque es en el otro lado, donde está toda esa energía, que vos podés redimir, y revelar, y utilizar, y llevar a la práctica, ese bien, que tenés en tu interior, es justamente en otro lado, no acá, por eso Dios armó el sistema, de manera tal, que el hombre tiene que moverse, para acá, para allá, para allá, para acá, porque hay diferentes lugares, en donde está, su misión, su trabajo, en términos no materiales, de que vas a ganar plata, en tal ciudad, o en tal otra ciudad, sino en términos de que la aboida, llevar, toda su energía a la práctica, es en ese lugar, en aquel lugar, y esto es lo que significa, el último capítulo, ¿se entiende? Por eso tenés que buscar, la divinidad, en cada uno de esos lugares, ¿qué es lo que Dios quiere, que yo haga acá, en este lugar, ¿dónde está Dios, en esta situación? ¿qué es lo que significa, lejos amal, libibak shufana? Por ti, dice mi corazón, busque en mi rostro, en la conducción, de Dios, de la shgaha protis, la conducción particular, la providencia particular, de cada, de Dios, sobre cada criatura, la persona tiene que poner, su intelecto, y su corazón, para entender, plibis akamana, lo más profundo, ¿por qué Dios me trajo acá? ¿cuál es la intención divina, que yo esté acá, ahora en este momento, en este lugar? Es decir, el hecho de que, decretó, la providencia de Hashem, la supervisión divina, suprema, que el sustento de una persona, y su parnaza, su nutrición, vengan, a la persona, a través de esfuerzo, en general, y el hecho de que, la providencia de Hashem, decretó que, la persona tenga que moverse, de un lugar a otro, en particular, esto tiene una intención, divina, profunda, y la intención, es, que en todo lugar, en donde vos estás, ilumines con la luz, de la Torah, y las mitzvot, y te esfuerces, en difundir Torah, paréntesis, yo no sé, esto no lo sé, ni tampoco tengo, como comprobarlo, por lo menos ahora, no sé que hacía el rey, ahí, en ese lugar, en ese momento, pero claramente, lo que el rey, me quiso decirle a la gente, es, no, que estoy acá sentado, haciendo que, negocios, el rey anterior, a veces viajaba, a diferentes lugares, para visitar médicos, que estoy acá, por un médico, que te comillas, negocios de salud, no, estoy acá para enseñar Torah, por eso dijo Maymar, que habla de que, de este mismo asunto, y esto es lo que tenemos que hacer, en el mes de Elul, profundizar, dentro de nuestro propio ser, y hacer este balance, de los lugares en donde fuimos, los aprovechamos, difundimos Torah, donde estuvimos, en las oportunidades, que tuvimos, de conversar con este, y con el otro, de qué hablamos, de cuánto salió el partido, ayer, y el partido de hoy, o hablamos de algo, che, cuándo vas a hacer una clase de Torah, cuándo vas a hacer algo positivo, en tu vida, te pusiste a Tfilinoy, haces esto, el otro, esto es lo que está diciendo, en el mes de Elul, pensá, todo el año que pasaste, Dios te dio un montón de oportunidades, montones de lugares donde estuviste, montones de gente que visitaste, ¿qué hiciste con esas oportunidades? ¿a qué te dedicaste? Entonces, volviendo al texto, la intención es que en todo lugar donde vos estás, ilumines con la luz de la Torah, y las mitzvot, y te esfuerces en difundir Torah, y kiñan mide y toive, es la adquisición de buenas cualidades, y hay muchos caminos para Dios, y a veces, prueba Dios, a la persona con riqueza, y con un montón de negocios, para ver, si esa persona se va a sostener, en todas esas pruebas, fijando momentos de estudio de Torah, porque está muy bueno tener muchos negocios, pero está súper ocupado, entonces yo te voy a dar muchos negocios, dice Dios, te voy a dar mucho dinero, ¿vas a fijar momentos de estudio de Torah? ¿vas a cortar un momento en la oficina, y estudiar Torah? Y a veces, Dios libre, Dios libre, Dios libre, lo repite, acá de Shboru, a veces Dios, prueba a la persona, justamente con lo opuesto, que es pobreza, Rahman el Islam, Dios no salve de esto, y las personas ricas, las personas de negocios ricas, que tienen tantas ocupaciones, están muy, muy ocupados, muy, muy atareados, y no fijan momentos de estudio de Torah, que tiene muchos negocios, si Dios me dio todos estos negocios, es para que yo los administre, ¿verdad? Sí, y para probarte, a ver si vas a parar un poquito, y vas a estudiar Torah, tienen que poner en su corazón y meditar, ¿acaso por esto Dios los bendijo con riqueza? y les dio a Shpameru, vale un montón de energía, de flujo de dinero, de energía, etcétera, ¿acaso es por esto? ¿no tenés tiempo para estudiar Torah todos los días? Es una contradicción, Dios te está dando la increíble bendición, y ¿cómo le respondés a Dios? No tengo tiempo para vos, para, olvídate, cuando tenga tiempo me acuerdo de vos, te está dando una impresionante bendición, lo mínimo que podés hacer, es, hoy me voy a ocupar de Dios, que es quien me está dando toda esta braja, y esto tiene que ser un ejemplo para un Ishpashut, perdón, el ejemplo para esto es, perdón, el ejemplo para entender esto es, un hombre simple, que un gran rey lo eleva, al punto tal, que lo pone por encima, de todos sus jajamim, y allí, todos los sabios, de la ciudad, del reinado, se tornan hacia él, el rey agarró a una persona simple, lo puso en un lugar, en donde todo el mundo lo consulta, todo el mundo le pregunta a él, grandes ricos, van a preguntarle consejos de negocios, de sus asuntos, y le dan un montón de honor, y esta persona simple, se volvió, de repente, súper toro, de Yacúa, súper ocupado, y súper hundido, en su propio honor, y su propia riqueza, al punto tal, que no tenía más tiempo, de ir a verlo al rey, el mismo rey, que lo elevó, Dios te agarró, y te puso en esta situación, y ahora estás, estás tan ocupado, que no tenés tiempo para Dios, pero estoy ocupado, con este negocio, y otro negocio, y me viene a preguntar, no tengo tiempo para rezar, claro, el mismo Dios que te dio, no tenés tiempo para él, en el Hoydesh Elul, en el mes de Elul, que es el mes del recuento, del mes del balance, entonces decimos, todos los días, dos veces por día, Shahris, rezo de la mañana, y Minj, rezo de la tarde, Leho Omar Libi, mi corazón me dice, Bak Shufanai, busquen, busquen a Dios, busquen el rostro de Dios, por así decir, es decir, tenemos que hacer un balance justo, en nuestro alma, para reparar, corregir, todas nuestras fallas, y a través de esta buena preparación, de aceptar, el yugo del cielo, el yugo del reinado del cielo, y fijar momentos para estudiar Torah, somos meritorios de tener, Shana Toibu Mezuka, Begayu Subberuj, un buen año, dulce, año bueno y dulce, físicamente hablando, y espiritualmente hablando.